Puro Carriles de la Zona La mera reata del azar ¿Y esto también es de caballos? ¿Y qué creen? ¡Somos nosotros! ¡Puro traviesos, oiga! Él fue el que fundó esta cuadra Y fue gracias a sus patas Prietito y Rubén confirman ¡Ay, qué bonito ejemplar! ¡Qué belleza de animal! Tiene cuadra Carolina Victorias, perseverancias Que sin luchar no se alcanza Pues es la ley de la vida Ya se han plantado las carreras Ya se le perdió la libertad Tiene lo mucho que agarrar Como tiene un mujer contigo Sabe ser agradecido Este cuaco colorado Rivales tocan la tierra De una vez también la puerta Y así se los ha blanqueado Y así se los ha blanqueado ¡Gracias! ¡Gracias!